Despejando cualquier duda sobre sus intenciones, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, le confirmó este lunes al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que el próximo viernes presentará su solicitud de adhesión de Palestina al organismo internacional. Abbas agregó que espera una situación muy difícil sobre su propuesta, pero que se han preparado en función de ello. Para ser aprobada la petición de reconocer el Estado palestino deberá contar con los votos de nueve de los quince integrantes del Consejo y ningún veto de los cinco miembros permanentes, de entre los cuales Estados Unidos ha anunciado que emplearía su derecho al veto en caso de que la propuesta llegara al Pleno. La circunstancia complica aún más el estado de aislamiento y amenaza de Israel, que tras retirar a sus embajadores en Turquía, Jordania y Egipto, y haber recibido ataques terroristas en su embajada egipcia, al parecer se dispone a vivir literalmente en tramuros, con una muralla en Cisjordania, otra en Gaza y una tercera aún en construcción, en la frontera egipcia. Gracias, Miguel González Palacio. Evidentemente, que informes que hemos recibido desde la pasada semana señalan que tanto los organismos de inteligencia de Israel, el gobierno y las Fuerzas Armadas se están preparando para una posible intifada, cual que sea el voto de Naciones Unidas que parece asegurado en la Asamblea General, como un Estado palestino, como observador y sin derecho al voto. Pero, no obstante eso, se habla de que Jerusalén sea la capital de ese nuevo Estado palestino y de que los territorios ocupados durante la guerra de 1967, de los seis días, regresen a manos palestinas. ¿Cómo ve ese panorama, Miguel González Palacio? Es una situación extremadamente interesante, pero también potencialmente explosiva, desde el sentido de que los israelitas, desde hace mucho tiempo, particularmente con la administración del señor Netanyahu, en la primera y en esta segunda, ha sido muy extremista. Eso ha causado una serie de tensiones que muchos gobiernos y otras naciones consideran innecesarias, y eso se ve en el resultado negativo de las conversaciones y negociaciones con el actual presidente de Palestina. Queremos decir que, en ese sentido, los palestinos están llevando esto a las Naciones Unidas con una táctica muy interesante que hasta el momento nunca habían utilizado, y es confrontar la situación de los palestinos, dado el caso que hay frustraciones y hay una negatividad en cuanto a las negociaciones se refiere, dado el caso de que no han llegado a ningún tipo de arreglo en los últimos años. Por lo tanto, esta es simplemente una táctica que podría ser muy efectiva. Yo creo que antes de que se tome el voto, si es que se toma, van a haber una serie de negociaciones muy interesantes y posiblemente esperamos muy productivas entre los israelitas y los palestinos, en donde los Estados Unidos, para no efectuar este voto negativo, va a ser un papel principal. Lo veo muy optimista, Miguel González Palacio, muy esperanzado. Octavio Pérez, ¿usted piensa lo mismo o piensa que la administración del presidente Obama está en una especie de trampa, porque si vota o si ejerce su derecho al veto para que no sea aprobado tal y como lo pide la autoridad palestina, se enajena a los árabes y se descarrida el proceso de paz de la primavera árabe con relación a Estados Unidos y la OTAN? Y por otra parte, Israel es el aliado natural de los Estados Unidos. ¿Cómo ve esta situación? Bueno, primero, yo considero que estos dos últimos años, la supuesta hoja de ruta hecha por varios presidentes demócratas republicanos se ha ido al basurero. Lo que es el señor Dennis Ross, Don Shapiro, George Mitchell, que fueron enviados especiales, que hablaron con Netanyahu, porque hay que reconocer una cosa, independiente de lo que nosotros como americanos pensemos, cuando un partido elige al señor Netanyahu, es porque la mayoría de una democracia llamada Israel sintió que en ese modelo no se sentían con un gobierno de moderación. O sea, que la reacción para sacar a Netanyahu al poder es una realidad política como la fue la elección de Barack Obama en el 2008. ¿Qué ha pasado en esto? Si te pones a hablar gente que habla con Netanyahu, como estos tres individuos enviados especiales, no son la misma gente del entorno de Obama, porque el gobierno de Netanyahu, en mayo, cuando Obama dice que hay que volver a las fronteras de 1967, prácticamente habló la alfombra fuera de las negociaciones. En otras palabras, aquí la culpa es de todos, pero yo veo que los Estados Unidos le estaban mandando al gobierno de Netanyahu, que te guste o no, a mí o a cualquier persona, es el que está en poder en Israel. ¿Ve un escenario de guerra ahí? Yo lo que veo aquí es una posible entifada. Yo lo que veo aquí es que ya están programadas marchas independientes. Estos individuos saben que hubo hace varios años, Rusia, la Unión Europea, los Estados Unidos, dijeron que para septiembre de 2001 iba a ser la fecha límite de lidiar con el problema palestino-israelí. Y están tomando esto como un punto crítico. Y ahí es donde veo yo el problema, que esto va a tornar... Un turning point, como si fuera poco para el presidente Obama con todos los problemas que tiene.